La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Porque del mundo he de entonar sus cantos sin valor Si Cristo es mi amigo fiel A Él daré el amor No quiero más cantar Ni a quien más alabar Por siempre ven salzar A Cristo Rey 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 Un saludo de la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días